Hola, perfumísticas y perfumísticos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Cecilia y bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas, que le toques a la campanita para que no te vayas a perder ninguno de mis videos. Y el día de hoy estoy súper emocionada y contenta porque tenemos unboxing. Unboxing de tres perfumes que sí están totalmente sellados y otros que ya los abrí porque es que no pude aguantarme. Así que ustedes me conocen que a veces sí que es que no vienen al mismo tiempo y es demasiado. O sea, es demasiado. No puedo, no puedo aguantarme las ganas de probarlos y olerlos. Así que, bueno, voy a empezar con... Aquí tengo mi café y ya listo, todo listo. Y hoy sí que me voy a aplicar perfume en todos los brazos, en los brazos, en los dedos. Así que hoy no voy a usar los papeles secantes. Así que, bueno, vamos a empezar con estos perfumes de Lush que me compré. Vinieron dos y este es, que yo quería probar, a ver si es que era lo mismo, el Rose... Creo que era Rose Jam, pero este no es el Rose Jam. Vamos a empezar con el Rose Jam y ahora vinieron diferente. Vinieron en otro empaque. Ahora es como... Como los otros me habían venido como envueltos en un papel y estos vienen como en estas cajas de cartón así. No sé, pero bueno. Así que este es Rose Jam. Y, ¿sabe, Rose Jam? Que yo quería ver si olía igual al Body Spray. Así que este ya lo probé. Ya lo abrí. Y sí que huele bastante parecido. Bastante parecido. No los he probado. Estas son primeras impresiones, pues, porque no los he usado para nada. Solo los he probado. Pero este... Bueno, lo vamos a probar acá. Este dedo, porque... Vamos a ver si me alcanzan los dedos. Y... Vamos a ver este. Ay, sí. Este huele... Es que huele casi igualito. Casi igualito al... Al Body Spray. Y yo... No sé. Se van. De verdad que... Los estuve probando un poquito. Como digo, son las primeras impresiones. No los he probado mucho. Pero... Sí que se van a los penales en potencia. Y esto... Este es el perfume. El otro es un Body Spray. Pero sí que se parecen un montón. Esto es un... Un olor a rosas dulces con frutas. Eso es lo que es. Es un frutal con rosas. Y es que es dulce, riquísimo, súper adictivo. Ay, no. Como con... No sé. Es adictivo. Es potente. O sea, esto sí que es un... Esto es una... Una bestia. Pero yo... No sé. Tengo que probarlos mano a mano. Bueno, así yo creo que... Como dije, se van a los penales. Y a ver si es que no usa mejor portero el... El Body Spray. Porque se le pone súper. Yo me atre... No sé. No sé. Un día voy a hacer una comparación. A ver quién gana. Pero el Body Spray está súper. Casi que le gana a este. Así que... Bueno, este es Rose Jam de Lush. Y vamos a ver el otro de Lush que me compré que está rico también. A ver. Y esto lo voy a dejar por acá. El otro se llama What Would... ¿Cómo es? What Would Love Do. Y... Acá está. Viene también en la misma cajita esa. Y vamos a ver. Este perfume voy a usar otro dedo de acá. Ay, este es riquísimo. Este es como un olor... Este huele como a lavanda. A lavanda cítrica. Y dulce. Es... Es súper, súper, súper rico. Me encanta. Me encanta este perfume. Ese olor es que a mí me encanta la lavanda. Me fascina la nota de lavanda. Y esta es esta lavanda, como dije, como cítrica con un toquecito dulce. Es deli... Deliciosa. Me fascina. Y es What Would Love Do. Súper rico este perfume. Así que... A ver. Este es el otro perfumito de Lush. Estos... Estos fueron daños... Estos fueron antes de mis propósitos perfumísticos. Ya estaban hechos estos... Estos daños. Así que porque dije que... Tenía nuevos propósitos de comprar perfumes más pequeños. Pero... De botellitas más chiquitas. Pero bueno. Esto ya... Ya lo había hecho. Así que... Y ahora sigo con este perfume que... Este lo usé. Este me... Hay una suscriptora que me avisó que este perfume lo estaban vendiendo. Porque este estaba descontinuado. Es el Tribu de Benetton. Como pueden ver... Lo abrí al solo... O sea, al solo recibirlo lo abrí. Y este yo lo usé cuando... Uff... Hace años. Cuando estaba súper joven. Y... Bueno. Tiene recuerdos nostálgicos. Es un perfume que me encanta... O sea, me fascinaba. Lo descontinuaron. Y de repente... Y de repente... Pues esta suscriptora... Me dice... Cecilia... De que... Vi que en un video te vi que te gustaba el perfume este de Tribu de Benetton. Y mirá... Lo están vendiendo. No me acuerdo si era Fragrance Net o Fragrance X. Uno de esos. Y inmediatamente... Bueno. Le agradecí que es un amor de persona. Y bueno... Lo busqué rapidísimo. Lo compré. Y bueno... Aquí está. Y... Vamos a ver... Miren. O sea, sí huele. Sí huele igual. Huele igual. O sea... Es el mismo olor. Solo que yo siento... Yo siento... No sé si será que lo tengo metido en la cabeza. Estoy equivocada. O antes yo sentía este perfume más fuerte. Y ahora ya no. Pero siento que la potencia está... Está más baja. Pero sí tiene... Sí es el mismo olor. O sea... Sí es el tribo. Porque es... A mí me encantaba este perfume. Era súper diferente en aquella época. Y miren la botella. Ahí está. Es como de plástico. Y es de plástico. Y es un EDT. Un Eau de Cholet. Pero... Este es un perfume. Es un floral. Está maderado también. Vamos a ver. Lo voy a aplicar acá. Vamos a ver. Qué rico. Qué rico. Sí huele. Sí huele. O sea... Es el mismo olor. Solo que... No sé si soy yo que lo sentía más potente. No sé. Puede ser que no solo... No sé. Puede ser que esté un poco más bajito. Puede ser que esté reformulado. Pero sí es el mismo olor. Es la misma delicia de perfume. A mí... O sea... Me encantaba. Me encanta este perfume. Y es un olor así floral. Con musgo. Tiene... Tiene una infinidad de notas. Un poquito amaderado. Ay no. Es una delicia de perfume. Es una mezcla de varias flores. Ay no. Riquísimo. Un toquecito ahí especiado. Es una delicia de perfume. Me encanta. Y ese olor a... Ese toquecito a musgo. Ay no. Es súper rico. Y en aquella época era súper súper diferente. Así que yo súper feliz de tener. Porque tiene... O sea... Me trae recuerdos. O sea me transportó inmediatamente. Hace años. Años y años. Así que... Súper súper rico. Tribu de Benetton. Me encanta este perfume. Y yo feliz. Feliz de tenerlo. Porque sí que tenía años. Estaba. Lo estaban vendiendo en Amazon. Pero a unos precios exorbitantes. Yo dije no. O sea de 200 y algo de dólares. Y este creo que me costó como 40 dólares. O sea... Una ganga. Para lo que lo estaban vendiendo. Así que... Ya tengo tribu otra vez conmigo. De Benetton. Y el siguiente perfume. Aquí tengo dos recomendaciones. Y bueno. Una. Esta me la recomendó mi hermanito de cariño. Carlos Rubio. Este es un perfume súper súper rico. Este se llama... Ay ni le digo el nombre. Se llama Cabochard de Gress. Cabochard de Gress. Y... Miren. Creo que así se dice. Creo que así se dice. Y este es un perfume súper rico. Este ya lo probé también. No me pude aguantar. Al solo... Al solo recibirlo lo probé. Me lo voy a aplicar acá. Y este perfume... Ay es súper... Es un especiado. Este puede tener la vibra. Tiene la vibra de... Ay de... Este perfume. ¿Cómo se llama? El opium. Ay... Es súper rico. Tiene esa vibra. No es igual. Es un poquito como que más seco. Pero tiene una vibra. Tiene una vibra a esos perfumes... Especiados. Es súper rico. Y súper unisex. Súper unisex. Me encanta este perfume. Y es Cabochard de Gress. Aquí está la cajita. Y... Chicos. Ustedes pueden usar este perfume. Es... Perfecto para un caballero. Me encanta. Y me voy a aplicar un poquito más. Ay no. Súper, súper rico. Me fascina. No es para todo el mundo. Pero... A mí me encanta. Me fascina. Así que tiene ese toque. Yo le siento ese toquecito como... Como clásico. Como un poquito retro. Me encanta. Le siento también como esa vibra. Un poquito de vibra. A ese aramis. No sé. Te puede recordar varios perfumes. Me fascina. Y es este. Ay miren. Y tiene una chunguita negra. Está chulísima la botella. Está divina. Así que este es Cabochard de Gress. Me encanta este perfume. Ay qué rico. Qué rico. Qué rico. Y... Vamos a ver. El siguiente perfume. Una recomendación de una amiga suscriptora. María José. Un besito. Hasta Madrid. Ella me recomendó este perfume. Así que ya lo tengo aquí conmigo. Yo súper emocionada. Y este... Este se llama... Quiero ver. Modern... No. ¿Cómo es? Sí. Modern Princess. O sensual. Modern Princess. De Lavín. O algo así creo que se llama. No sé si así se pronuncia. Landín. Ay no. Tengo... Acá está. Miren. Y bueno. Vamos a ver. Este María José me lo recomendó. Ay no. No. Aguante. Ella me dijo que era súper súper rico. Vamos a ver. Así que este sí que no lo he probado para nada. Lo vamos a abrir aquí. Así que Modern Princess. O sensual. De Lavín. A ver. Es que huele este perfume. Es que era súper súper rico. Ahí es el otro. Ay qué rico. Súper súper rico. Vamos a ver. Acá está. Y... Vamos a ver la botella. Esta sí me compré. Esta fue hace poco. Me compré la más pequeña que había. Los propósitos perfumísticos. De este año. Y miren. Ay que está bien bonita la botella. Miren el frasco. Tiene aquí las letras. Ahí está. Ahí está chulísimo. Está chulísimo. A ver. A qué huele este perfume. Me lo voy a aplicar acá. ¿A dónde está el... Aquí está el atomizador. Que ni se ve. A ver. Ay qué rico. Ay qué rico. Ay qué rico está este perfume. Sí huele. Tiene ese toquecito dulce. Amaderado como a sándalo. Ay qué rico. Ahí está. Está súper rico María José. Me ha encantado este perfume. Ay qué delicia de perfume. Uf. Lo vamos a estar... Lo voy a estar probando. Vamos a ver cómo es la duración. La proyección. Pero se siente riquísimo. Tiene ese toquecito dulce. Ay no. Está. Está súper rico. Súper rico. Ya lo quiero estar usando para probarlo un montón. Y aquí está la botellita. Y es este Modern Princess. O sensuelo de Lanvin. Acá está la caja. Y acá está el perfume. Súper rico. Ay gracias María José por la recomendación. Me ha encantado. Rico, rico, rico. Vamos a ver. Y... En los otros dos perfumes hay uno que sí ya lo probé. Y el otro no es a ciegas. Y este también ya había... Este los había comprado de diciembre. Y se tardaron un mundo en venir. Y son de esa casa que me encanta, nicho. Que es Olympic Orchids. Y tengo a Night Flyer. Que ya lo tengo conmigo otra vez. Este ya... Este ya lo... O sea ya sé cómo huele. Ya lo he usado. Y Café B. Este sí que es a ciegas. Este no lo... No lo he probado. Y bueno. Vamos a... Vamos a... Vamos a abrir Night Flyer. Miren cómo viene. Este perfume viene como envuelto en este papelito. Así negro. Miren. Y... Vamos a abrir primero Night Flyer. Tiene aquí los Olympic Orchids. No sé si se puede ver ahí. Con un sticker bonita. Y bueno. Vamos a abrir. Night Flyer. Mi amado Night Flyer. Que me fascina este perfume. Este es... Ay perdón. Para los que no conocen a Night Flyer. Que no han oído hablar de este perfume. Este es el perfume original. La fórmula original de Bath. De el perfume de Zoologist. Porque se lo reformularon. Y era... Ellen Covey. El que... La creadora de este perfume. Ella lo hacía para... Para Zoologist. Así que ellos reformularon. Hicieron una nueva fórmula. Cambiaron el perfume. Y... Ella conservó su fórmula. Y... Sacó el año pasado. Lanzó este perfume. Y Night Flyers. Bajó la casa de ella. De Olympic Orchids. Acá está. Acá está el perfume. Y... Esto huele. Ay. Esto es una delicia de perfume. No es para todo el mundo. No es un perfume versátil. Pero... Yo lo amo. Me fascina. Esto recrea... Este perfume. Porque Zoologist. Recrea los... Los hábitats de los animales. Y esto pues... Ellen Covey lo había hecho para ellos. Y... Bueno. Este perfume. Night Flyer The Original. Es... Este es un olor. Ay no. Vamos a ver. Me lo voy a aplicar de este lado. Quiero ver. Ay ya no me va a quedar espacio. No me lo voy a aplicar acá. Porque Night Flyer ya lo conozco. Y quiero dejar de este lado el café B. Que este sí no... Nunca lo he probado. Este perfume... Ay ya lo siento. Este es... Esto es súper potente. Esto huele como a tierra húmeda. Después de la lluvia. Bueno. Lo voy a aplicar acá. Ay qué rico. Ya lo sentí. Ay sí. Qué delicia. Esto... Esto le puedes sentir. Tiene un olor a frutas, a banana, a higo, flores, almizcle. Ese toquecito animálico que tiene. Ay... Esto es una delicia de perfume. O sea... Riquísimo. Me fascina. Me encanta. Amo y adoro a Night Flyer The Olympic Orchids. Me fascina. Qué les puedo decir de este perfume. No es para todo el mundo. Este sí que no es una compra ciegas. Lo tienen que probar antes de comprarlo. Para nada. Para nada que es una compra ciegas. Si te gusta el olor después de la lluvia, a húmedos, a tierra mojada. Después de la lluvia. Este perfume es para vos. Con frutas. Sí. Riquísimo. Y bueno, me fascina. Y... Vamos a ver el último perfume. Un poquito, porque es que Night Flyer sí que es... Es potente. Vamos a ver. Y este es Café B. De Olympic Orchids también. Y viene igual. Un papel así. Vamos a ver. Lo vamos a tapar. Vamos a abrir. Y esta casa a mí me fascina, porque es... Tiene perfumes bastante originales. Buenísimo el performance. Todo la calidad de los que he probado. Me mandaron también un montón de muestras, pero... Si nos ponemos a probar las muestras, no terminamos. Esto dura horas. Así que acá está. Y ahí está Café B. Olympic Orchids. Aquí está la caja. La misma caja que Night Flyer. Y esta casa es... Es un... Es de nicho. Es perfume nicho, pero... Es súper... O sea, los perfumes son únicos, súper originales. El performance de los que he probado es espectacular. Y cuesta menos... O lo mismo que un perfume diseñador. O sea, me fascina Olympic Orchids. Me encanta. Vamos a ver. Acá está Café B. Ahí está la botella. Es la misma que la de Night Flyer. Y... Vamos a probar. Ay, no es todo. Porque a mí me encanta el café. Otro... Yo creo que a mí sé... De mis placeres de la vida. O sea, los perfumes. Y el café me fascina. Así que... Espero. Vamos a ver. Si huele a café. Ay, está duro este. Como en la mano izquierda me cuesta más. Ay, qué delicia. Uf. Súper rico y súper potente. Sí que huele. Me huele a café. Ay, me huele a café. Ay, como con maderas. Amaderado. Y a cuero. Qué rico está este perfume. Uf. Súper unisex. Súper unisex. Ay, qué delicia. Qué delicia. Perfume. Esto huele a café. Amaderado. Y a cuero. Ay, qué rico. Uf. Vamos a ver cómo está la duración. Espero que tenga un buen performance. Como todos los que he probado Olympic Orchids. Uf, es una delicia de perfume. Está súper rico. Me ha encantado. Y es café B de Olympic Orchids. Ay, qué rico. Me siento bastante el olor a cuero. Mmm. Súper, súper rico. Así que estas han sido. Estas han sido mis últimas compras. Estoy súper contenta. Fascinada con estos perfumes. Este está espectacular también. Y uf. Qué grandes. De verdad que estos dos. Estos dos han sido grandes descubrimientos. Buenísimos. Buenísimos. Y bueno, les puedo decir de café B. Y mi amado y adorado Night Flyer. Que por fin lo tengo otra vez conmigo. Así que. Ay, no sé. Perfume. Lo amo. Lo adoro. Y bueno. Estas han sido. Mis últimas compras. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Por favor. Me regalan un like. Y se suscriben a mi canal. Les envío toda mi energía positiva. Mis buenas vibras. Y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.